El viernes 22 de marzo se registró un tiroteo en la sala de conciertos Krokus City Hall cerca de la capital de Moscú. El Estado Islámico, también conocido como ISIS, se ha adjudicado este hecho. Pero, ¿por qué lo hicieron y qué tensiones existen entre ambos? Aquí te lo explicamos. La noche del viernes, alrededor de las 8 pm, aproximadamente tres sujetos entraron al recinto Krokus City que tiene una capacidad para 6200 personas. Ahí se llevaba a cabo un concierto de rock. Una vez dentro, los perpetradores comenzaron a disparar sus armas y a lanzar bombas incendiarias contra los asistentes. Esto provocó pánico entre las personas que inmediatamente buscaron un lugar para refugiarse. Debido al conflicto que actualmente existe entre Ucrania y Rusia, en un inicio se pensó que el ataque se había llevado a cabo por Ucrania. Sin embargo, fue el Estado Islámico quien se atribuyó este hecho. Incluso, ellos mismos compartieron por un grupo de Telegram videos del momento, prueba que confirma su participación. Pero, ¿por qué ISIS atacó a Rusia? Si nos remontamos a 2015, en aquel año, Rusia comenzó a apoyar al gobierno del presidente Bashar al-Assad de la República Árabe Siria. Esto no significaba una simple alianza. Era ir en contra de los rebeldes y grupos yihadistas, donde también se incluye el Estado Islámico, quienes son considerados opositores del gobierno sirio. La intervención del Kremlin hizo que ISIS perdiera territorio de Siria, que había anexado a Irak. Esto no fue de su agrado, motivo por el cual han visto al gobierno de Vladimir Putin como enemigo. Aunado a esto, el vínculo que existe entre los talibanes y Rusia también ha influido en el ataque que se registró el 22 de marzo, pues el Estado Islámico considera a los talibanes como uno de sus principales enemigos, mismos con los que ya han registrado conflictos y ataques en el pasado. Con estos antecedentes, Michael Kuhelman, del Wilson Center y experto en el tema, asegura que ISIS considera a Rusia cómplice de oprimir a los musulmanes, además de mantener lazos con sus principales adversarios. Este conflicto ya ha provocado otros ataques. Uno de ellos se dio en septiembre de 2022, cuando integrantes del Estado Islámico realizaron un atentado con bomba en la Embajada de Rusia en Kabul, Afganistán. Hasta el momento, este terrible suceso ha cobrado la vida de aproximadamente 137 personas y ha provocado un riguroso operativo de seguridad en el país. Respecto a los presuntos responsables, se han detenido a cuatro sospechosos que son acusados de cometer un acto terrorista. Por este delito, se espera que reciban cadena perpetua y hasta el momento, tres de ellos ya se declararán culpables de los cargos que se les imputan.